Claro que sí, en el lugar que acordamos. ¿Qué pasa que no has llegado? ¡Por supuesto que sí! ¡Apúrate! No tengo mucho tiempo. ¡Claro que sí! ¡Está conmigo! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Está aquí conmigo! ¡Un momento! ¡Ya te llamo! ¡Jocelyn! ¡Jocelyn! ¿Dónde estás? Si por lo menos esta puta estatua pudiera hablar, tengo que llamar a los refuerzos. ¡Aló! ¡Sí! ¡Necesito refuerzos! ¡Estoy en el parque del centro! ¡Una pedosa delimente! ¡No puede estar muy lejos! ¡Bueno! ¡Apúrate! ¡Tengo que encontrarla como de lugar! ¡Jocelyn! ¡Jocelyn! ¿Dónde se habrá metido esta mujer tan rápido? ¡Es que no puedo dejar que se me escape! ¡Me voy a meter en un tremendo problema! ¡Ay! ¡Mejor que la encuentre rápidamente! ¡Señorita! ¡Está bien! ¡Se encuentra bien! ¿A dónde se fue? ¡Se procura ya, pero... ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, pero señorita, cálmese, por favor. Ella está segura conmigo. Tengo mucho miedo. Sí, sí, está bien, pero cálmese. Le prometo que no le va a pasar nada. Pero, por favor... Explíqueme, usted siendo tan bonita, ¿por qué está en esta situación? ¿Qué sucede? ¿Por qué me ayudó? Usted quiere dinero, ¿verdad? No, no, no. Yo lo único que quiero es que, por favor, usted me dé una explicación de lo que está ocurriendo. ¡Para la próxima! ¡No te metas en mi camino! ¡Indiquete! Perdón, señorita. ¡Perdón nada! No le estoy haciendo nada. Déjeme tranquila, por favor. Tranquila. ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡No me hagas... Por favor, tengo... Porque él dijo que usted es una... una persona sospechosa. Y de verdad que estoy preocupado. No, eso no es cierto. Yo soy una buena persona. Yo soy una buena mujer. Yo nunca en la vida he hecho nada malo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ese hombre... se viste de policía y lo usa para someter a mujeres y personas y hacer cosas horribles. Si no tuviera tan apurado, ¡te haría tu merecido! Está bien, señora, pero por favor, explíqueme qué sucede. Yo no lo voy a llamar. Yo planeaba llamarlo desde que escuché que usted... Pero yo no lo voy a llamar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por favor, promuétame que no lo va a llamar. Está bien, se lo prometo. Pero por favor, explíqueme qué es lo que está pasando. Porque no entiendo. Cálmese, al contrario, tenemos que escondernos porque si me llega a encontrar, usted no sabe lo que él es capaz. Miren, ese hombre es muy malo, es un antisocial, se viste de policía para hacerle dar a otras personas. Usted no se imagina lo que es capaz. Es peor de lo que pensé. Yo sé que quizás usted lo hizo pensando que yo le iba a dar dinero. Yo ahora no tengo dinero, pero yo le voy a ayudar por haberme ayudado a mí, se lo prometo. Mire, yo no quiero dinero, para nada. Al contrario, quiero que usted esté bien y que por favor me cuente qué es lo que pasa. Usted me dice que estaba... Pero cuénteme la historia, cómo llegó esta situación. ¿A dónde se fue, primero? Él está por allá, no sé, se fue lejos, supongo. ¿Qué seguro? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo cuando se fue? Dijo que estaba pidiendo refuerzo para una sospechita, algo así. Le voy a contar lo que pasó. Por favor, explíqueme. ¿Lo que pasó? ¿Fue qué? ¡Alejate de mí! Tú vas a ir a escuelo conmigo. Yo no voy a ningún hotel contigo, suéltame. Si viniste hasta aquí, es porque te intereso, ¿o no? No me interesas, yo vine aquí por otros motivos, no para estar contigo, y mucho menos para acosarme, me estás haciendo daño, suéltame. Pues no me importa, tú te vas a ir a eso quieras o no. Si me obligas, voy a gritar y todo el mundo se va a enterar de que me estás entrando a la f***a. Anda, grita, yo soy la ley. ¡Suéltame! ¿Y todo ese dinero, de dónde lo sacaste? ¿De qué dinero hablas? Ahí no hay nada. Ah, no hay nada. ¿Este dinero, de dónde lo sacaste? Eso es de la venta de la casa de mi padre, devuélveme. ¡Pues no te creo nada! ¿Cómo que no me crees nada? Dame mi dinero, este es el dinero de la venta de la casa de mi papá, que con tanto sacrificio construyó. Sí, ahora cuéntame una de vaqueros. ¿Sabes qué va a pasar? Que si tú no te vas a eso conmigo, yo te voy a llevar presa, te voy a llevar a la comisaría, y voy a decir que esto es dinero mal habido. Y sabes que eso lleva cárcel, ¿o no? Eso no va a pasar porque yo tengo la prueba de demostrar que ese dinero es de mi papá, que vendió su casa. ¿A ti se te olvida que yo soy una persona con mucho poder? Yo soy la ley. A mí no me interesa quién tú seas, pero tú vas a ir a la cárcel porque esto que estás haciendo está muy mal. A ver, decidete ya. O te vas conmigo, o te vas a la cárcel. ¡La policía! ¡Aví a la policía! ¡Ey! ¡Venga acá! ¡Ey! ¡Venga acá! ¡Suéltame, por favor! ¿Qué pensabas? ¿Que te me ibas a escapar? Tú sabes muy bien que lo que estás haciendo es contra la ley. ¿Contra la ley? A mí nadie me rechaza. ¡Suéltame! Que ahora vas a ver qué es lo que es meterse conmigo. No, no, por favor, no. No, yo no quiero ir a la cárcel. Yo no he hecho nada. Lo que estás haciendo está muy mal. ¿Está muy mal? Lo que tú hiciste está muy mal. Sí. Si me llevas presa voy a empezar a gritar y todo el mundo se va a enterar de que estás. Pues a ti nadie te va a creer. Además ni siquiera tienes testigos. ¡Claro que tengo testigos! ¿Tienes testigos? Aquel único que tiene voz y voto soy yo. Y te voy a llevar a prisión. Y me voy a quedar con este dinero. Este dinero es de la casa de mi papá. ¿Por qué me quieres robar? ¿Por qué haces tanto daño? ¡Era! Ahora te vas a ir conmigo porque te voy a llevar a prisión. No, a prisión no, por favor. ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Puedes gritar todo lo que quieras! ¡Pero ya estás en mi poder! ¿Por qué eres tan malo? ¡No! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No te entiendes por qué estoy tan asustada! Sí. Y se supone que la policía tiene que estar para protegernos. Y mira como te tratan. Ese hombre es muy malo. Es capaz de hacer muchas cosas. Yo quiero protegerte porque ya me has ayudado demasiado. Gracias, pero... La justicia está del lado de él y no me van a creer. Mira, si eres inocente no tienes que huir. Vamos a buscar la manera de encontrar una solución, de dejar que te ayude. ¿Está bien? La justicia está del lado de él. Nada de lo que yo haga ni de lo que tú hagas me va a salvar. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Félix. ¿Siempre trabajas aquí? Siempre. Pero por lo visto voy a tener que cambiar de plaza. Mira, por favor, déjame ayudarte. No puedo dejar que me ayude. Si ese hombre se entera de que tú me ayudaste, es capaz de hacerte muchas cosas malas. Y ya tú hiciste demasiado por mí. Lo mejor es que yo me vaya y me esconda. Porque él tiene que estar cerca, ¿hacia dónde se fue? Eso fue para aquel lado. Pero mira, ese no es el punto. El punto es que yo necesito ayudarte. Yo quiero que estés bien. Yo me preocupo por ti. Y mira, si la justicia no colabora, tenemos que buscar la manera. Y tomamos la justicia por nuestras manos y ya. Es que ya me has ayudado demasiado. Vas a perder todo lo que tienes si te metes en este problema. Lo mejor es que yo me vaya. Y me esconda y me voy de la ciudad a otro país, lo que sea. Me tengo que ir, ¿ok? Adiós. Oye, 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 no te vayas. Por favor, déjame ayudarte. Juntos podemos buscar una solución. Gracias. Confía en mí, por favor. Gracias, pero no puedo. No puedo ya. Hiciste demasiado, de verdad. ¡No salí! Es él. Está cerca. Está cerca, seguro me va a atrapar. ¡No vas a poder escapar de mí! Cálmate. Me tengo que ir. Me tengo que ir de una vez porque si me encuentras me va a hacer mucho daño. Adiós. Que vaya. No. Que no se puede quedar así. Yo tengo que... Yo tengo que confrontarme a ese tipo. Tengo que buscar una solución. ¡Dóceli! ¡Muéstate! Este lugar está rodeado. No vas a poder ir a ninguna parte. Esto está lleno de agentes. ¡Cásale! ¡Puétate de una vez! Con que una estatua, ¿no? Vamos a ver si eres una estatua de verdad. ¡No, no, no, señor, señor! Señor, señor policía. ¿No se suponía que eras una estatua? Sí, pero ese es mi trabajo. Yo solamente estoy aquí buscándome el día a día. Entonces tú viste cuando esa chica se me escapó. ¿Chica? ¿De qué está hablando? Yo no entiendo de qué usted me está hablando. Ah, ¿no entiendes? ¿No será que tú estabas de cómplice con ella? ¿Cómplice con quién, señor oficial? No, usted está muy equivocado. Yo no sé de qué usted me está hablando, de verdad. Tú sabes de qué te estoy hablando. Te estoy hablando de que si no me dices dónde está, el que va a ir a la prisión eres tú. ¿Yo? ¿Prisión? No, yo no puedo ir a la prisión. Yo tengo que mantener a mis niños o a mi esposa. Pues eso no es problema mío. O me dices ya mismo dónde está. O si no vas a ir a parar a la cárcel. ¿Dónde está quién? La chica que estaba vestida de rosado. Yo no sé de qué chico usted me está hablando, de verdad. Yo solamente estoy aquí cumpliendo con mi trabajo. Eso es todo. Ah, estás cumpliendo con tu trabajo. No, no, señor. Es mejor que recapacites y recuperes la memoria, porque yo sé que tú sabes dónde está. Está bien, ella se fue. Eso es lo único que yo sé. Ella se fue, señor. Ah, pero no es que no sabías. No, pero es que yo no quiero meterme en problemas, ni con usted, ni con nadie. Pues ya estás metido en problemas. Mira lo que vamos a hacer. Me vas a ayudar a buscarla y la vas a encontrar. Yo. Y hay de ti donde no la encuentres. Pero es que yo no puedo encontrar a nadie. ¡Tú sí vas a poder! Mi trabajo. Ella se fue por allá y por donde usted viene, ella agarró para allá y yo no la vi más, de verdad. Bueno, entonces ahora tú la vas a encontrar por mí. Y si no, ya sabes las consecuencias. No sé, ¿cuáles son las consecuencias? Porque... ¡Tú sí sabes las consecuencias! ¡Me vas a hacer perder la paciencia! No, mire, yo solamente quiero trabajar. Por favor, se lo pido, señor. Bueno, ahora tienes un nuevo trabajo. Así que camina. Y más te vale que la encuentres, porque si no te la vas a ver conmigo. ¡Vamos! Está bien, ¿para dónde empezamos? ¡Por donde viste que se escapó! No se fue para allá. ¡Bueno, entonces ve! Señor, ¿en qué problema me metí yo? Por estar ayudando a esa muchacha. No, pero lamentablemente yo tengo que velar por mi bienestar para poder ayudar a mis hijos. ¡Para sacarlo adelante! Me manda a estar ayudándolo. Yo sé que está mal lo que voy a hacer, pero tengo que encontrar a esa señorita. Es ella. Soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Vas a seguir molestando? Ya te dije que no tengo dinero. ¡Lárgate de aquí! No, no, no. No es eso. Yo puedo ayudarte. ¿Ayudarme? ¿En qué me puedes ayudar? ¿A quitarme mi dinero? ¡Lárgate, mugrón! No, no, mira. De verdad, créeme, yo puedo ayudarte. ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Que no entiendo. Ni tú y nadie pueden hacer nada. Yo por estar ayudando a esa muchacha me metí en un problema con la policía o con esa persona que no sé ni siquiera quién es. Ay, pero la señorita que estaba allí. Sí, ¿tú la viste? No, no. No la he visto más. ¿Qué? ¿Viste para dónde se fue? No, no, pero ¿qué les pasa? ¿Qué le quieren hacer? Le quieren hacer daño. ¿Qué le quieren hacer daño? Y lo peor del caso es que ahora me involucré yo y es ella o soy yo. No quiero hacer daño, pero mira, no sé qué hacer. Ese hombre es muy perigoso y amenazó con arrestarme, con que me iba a ir muy mal. Tú te entiendes todo lo demás, ¿verdad? Sí, ese hombre es muy malo. Ahorita lo vi también y me asustó mucho. Sí, pero yo te recomiendo no te metas en esto. Mejor trata de irte y sálvate tú. Porque tú el que se involucra va a terminar muy mal. Es que ese señorita está sola, hay que ayudar. No quiero que termine así como yo. Sí, es verdad. Hay que ayudarla, pero yo creo que no puedo hacer más nada. Yo no puedo ir a prisión. Yo tengo hijos, ¿sabes? Yo me gano la vida trabajando de estatua para poder llevar de qué comer a mi casa. Yo no puedo... No puedo hacer más nada. Lo siento tanto, de verdad. Ojalá que ese policía no te haga daño. Gracias. Pero, de verdad que yo puedo ayudarte. Confía en mí, por favor. ¿Cómo me puedes ayudar tú? O sea, no te metas en esto, por favor. Tome caso, no te metas en esto. Sálvate mientras puedas. A ti te estaba buscando. ¿Por qué me estabas buscando? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? Tranquila, tranquila. Por ahora estás a salvo, ¿eh? Pero... ¿Pasa algo? No, no pasa nada. ¿Por qué me estabas buscando? Sí, justamente para eso. Es que... Es que he conseguido un lugar bueno para... Para esconderte. Para que no te encuentre ese hombre. ¿Estás seguro? Yo muy seguro. Mira, Félix, si tú tienes algo que decirme, mejor hazlo ahora. Estás muy nervioso. ¿Qué pasa? No, yo no tengo nada que decirte. Y sí, estoy nervioso. ¿Quién no va tan nervioso con ese hombre buscándote? Y creo que me vio también ayudándote, así que estoy involucrado en todo esto. Pero... Pero tranquila. No todo el tiempo se... Se ayuda a una mujer que se esté escapando de la justicia. Gracias, Félix, de verdad. Y si tú tienes un lugar más seguro donde yo pueda esconderme, pues entonces vamos. Sí, sí, confía en mí. Vamos. Vamos ahora mismo. Félix. ¿Qué pasa? ¿Estás seguro que no tienes nada que decirme? Mira, te prometo que no tengo nada que decirte. Yo solamente confía, por favor. Confía en mí. Que yo lo único que quiero es ayudarte. Imagínate que ese hombre te encuentre aquí. ¿Qué va a pasar contigo? Yo no me lo perdonaría. Es que... Estás muy extraño. Estás nervioso y me estabas buscando. Sabiendo la magnitud y los problemas que te puede traer, que ese hombre te encuentre conmigo. No te preocupes por mí. Yo sé cuidarme solo. Simplemente acompáñame y créeme que te va a ir bien, ¿eh? Está bien. Confío en ti. Y cualquier cosa que me quieras decir es el momento, ¿ok? No, no. Yo no tengo que decirte nada. Tranquila. Solo vámonos así. Vámonos por aquí. No entiendo por qué ese muñeco le tarda tanto. Hace rato que se fue a buscarla. Pero, ay, más le vale que la encuentre porque si no voy a acabar con él. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Qué pasa? ¿Ya la encontraste? Mira, más te vale que la encuentres porque si no, tú vas a ser el que vas a pagar por todo. Sí, está conmigo. Te la voy a entregar. Vale. Bye. Félix, ¿con quién hablas? Yo estoy hablando con... ¿Con quién? ¡Habla! ¿Qué pasa? No importa. Pero, ¿qué pasa? Lo siento mucho. De verdad lo siento mucho. Ya va, ya va. ¿Qué sientes? No entiendo. Explícate, por favor. Es que, mira, yo iba de camino a entregarte. No hay ningún sitio seguro para esconderte ni nada. ¿Qué? Me ibas a entregar, pero me prometiste que me ibas a ocultar en un lugar seguro. Me ibas a ayudar con ese hombre. ¿Qué pasa? Sí, y créeme que quiero ayudarte. Lo más sagrado que yo tengo que son mis hijos. Ese hombre me vio... Me vio ayudándote. Lo descubrió todo. Y me... Y me apuntó con llevarme preso. Y, Joseline, mira, yo quiero ayudarte, pero no puedo darme el lujo de ir preso y abandonar a mis hijos así. Está bien. Lo entiendo. Y te lo dije. Te lo dije que no te metieras en esto, pero tú fuiste el que insististe. Yo no me voy a sentir bien al saber de que ese hombre te va a quitar a tus hijos o te va a hacer algo malo. No te preocupes por mí. Yo voy a buscar la manera de solucionar. Yo me arrepentí y lo más importante es que ese hombre no te consiga. Mira, Félix, me vas a entregar. No te preocupes. Es mejor que yo me entregue yo sola. Así tú no te arriesgas. Lo mejor es que te vayas. Y yo me entrego así. No, Joseline, tú no te puedes entregar. No puedes caer en las manos de ese hombre que quién sabe lo que te quiere hacer. Yo lo que necesito es que unamos fuerza. Juntos podamos apoyar contra él. Es imposible. Kieber tiene toda la policía, todo el gobierno a su favor. Y él va a hacer lo que sea necesario para hundirme. Y ahora hundirte a ti también. Y yo no puedo permitir de que tus hijos se queden huérfanos. Así que lo mejor es que en este momento aproveches y huyas antes de que él llegue. Oye, Joseline, mira. Aquí nadie va a huyer. Tal cual como te dije. Tenemos que encontrar las pruebas. Yo, mira, se me ocurrió un plan. Vamos a hacerlo, vamos a gestionarlo. Y vamos a tratar de que ese hombre no te consiga. Y si lo hace, vamos a hacer que caiga. Félix, esto es muy peligroso. Él está detrás de mí, detrás de este dinero. Debe estar por ahí escondido. O ya debe estar con refuerzos, con otras personas para agarrarme, hacerme daño. Así como se lo ha hecho seguramente a muchísimas otras mujeres. Vete ahora mismo y huya. Yo no te voy a abandonar. Te lo prometo. En este momento estás conmigo y yo te voy a proteger. Solamente confía. Vamos a idearnos un plan, vamos a buscar una estrategia, pero ese hombre tiene que caer. ¿Seguro? ¿Estás dispuesto a eso? Claro que sí. Confía en mí, por favor. Pero esta vez confía de verdad. Ciertamente ese hombre por fin va a caer. Está bien, voy a confiar en ti. Vamos a enfrentar a los dos. ¿Estás bien? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Qué? Si no se puede anotar otra vez. Tienes. Vaya, vaya. Este caso cumplió con su palabra. Así es. Ahora espero que tú también cumplas la tuya. Ay, suéltame, me estás haciendo daño. No, te voy a soltar. Te puedes largar. Pero antes, una cosita. Espero que no se te ocurra decir nada de lo que viste aquí, ¿ok? Tranquilo, yo no voy a decir nada. ¡Tárgate! Bye. ¿Qué pesabas? ¿Que me ibas a escapar? Claro que no. Yo soy inocente. Yo no sé por qué me quieres hacer todo esto. Tú eres tan inocente. ¿Qué haces? Yo no te creo nada. ¿Qué hago? Me voy a asegurar. ¿A dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a prisión. No, yo no quiero ir a prisión. Yo no he hecho nada. Por favor, suéltame. Déjame aclararte una cosita. Todas las mujeres que me rechazan, que son capaces de rechazarme, van a la prisión. ¿A dónde vas a ir a parar tú? Está bien, vamos. Vamos. Te veo muy segura, pues vamos a ir. Pero mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo saber si es la primera vez que haces esto o ya estás acostumbrado? Por supuesto que no es la primera vez. No entiendes que nadie me rechaza y por eso muchas mujeres han ido a parar donde vas a ir a parar tú. ¿Estás acostumbrado a hablar de las mujeres de esta manera y llevártelas a prisión porque no hacen lo que tú quieres? Sí, así es. ¿Y no te arrepientes de nada? Por supuesto que no me arrepiento. Así como no me voy a arrepentir de hacerte que vivas en prisión el resto de tus días. Eres el peor ser humano que conozco. Yo a ti no te he hecho nada. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué me quieres llevar presa? Yo no lo merezco. No me hiciste nada. Solamente me rechazaste. Solo eso. Pero es que tú no me gustas y no quiero estar contigo. Eso es suficiente para que tengas que vivir en la cárcel. No eres mi tipo de hombre. No me gustas. A mí no me importa. Ahora vámonos. Está bien, vamos. ¡Ey! ¿Qué? ¿Dónde está el maletín? No lo sé. Tú lo tenías. ¿Qué? ¿Dónde está el maletín? No lo sé. Tú lo tenías en la mano. ¿Acaso se te olvidó? ¿Estás perdiendo la memoria? Seguro se lo diste al mo... No. No, eso no es cierto. Yo no se lo he dado. Lo vamos a encontrar. Así que vamos. Acompáñame. ¡Suéltame! 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 ¿Qué haces tú con mi maletín? Te equivocas. Ese maletín no te pertenece. ¡Ese dinero es mío! Y si yo digo que me lo devuelve, me lo devuelves y pum. ¡No se lo devuelvas! ¡Tú cállate! Así va, señor. El dinero le pertenece a la señorita Jocelyn. No a ti. Tú no sabes nada. ¿Y a ti cómo que se te olvidó que yo soy la autoridad? ¿Y que yo tengo a toda la policía de este pueblo a mi favor? Nada se me olvidó. Yo lo único que sé es que tú eres un policía con... ...que lo que hacía abusar es su poder. ¡Yo sí lo soy, chiqués! Mientras más hablas, más te humildes. A mí no me importa. A mí lo único que me importa es que tú ahora mismo me vas a dar ese maletín. Él no te va a dar nada. Ya te dije que te calles. ¿Por qué no te callas? Tienes la razón. Yo no te voy a dar nada. Entonces, te la voy a tener que quitar por las malas. ¿Quién te crees tú para hacerme algo? ¿Crees que no tienes jefe, que no tienes superiores? ¿O que no existe ley? ¿O que tú eres la ley? ¿Qué te crees? Sí, las leyes existen. Pero no para los m**** como tú. No le digas así. Él es un buen hombre, no como tú. Él es honrado y honesto, no como tú. Que eres una basura. ¡Vas a seguir! ¡Cállate! Si no quieres que te vaya peor. Le hables así a Dios. ¡Ya yo te dije! Lo único que tienes que hacer es darme el maletín. Y largarte. Primero suéltala. Primero dame el maletín. Tienes más que perder que yo. Yo me puedo decir. Tú sin este maquillaje y este vestuario no me reconoces. ¿Ah, sí? Te voy a dar una última oportunidad. No me das el maletín. Te va a ir bien feo. No. Fíjate que no te voy a dar nada. ¿Crees que por ser un policía que puedes venir a estacionar y engañar a cualquiera? Pues te equivocas conmigo. No. Porque yo conozco a... Conozco a tu jefe. Ya me estoy cansando de ti. Tú no vas a llevar a prisión a nadie. ¿Quién eres tú? ¿Qué están haciendo? ¡Suéltame! Te advierto... ¡Arréselo! ¿Esto les va a salir muy malo? ¿Te lo juro no paga? ¿Quién eres? ¡No mereces! ¿Por qué nos interesa? Yo soy policía encubierta. Y recibimos una denuncia sobre ti. Te he estado investigando todo este tiempo. Así que tengo pruebas suficientes para que te vayas a prisión. ¡Tú no sabes la de él! ¡Espírate! No se preocupe, señorita. Que a este hombre lo venimos investigando desde hace tiempo. Pero ya tenemos las pruebas suficientes grabadas para que dures temporadas en prisión. Muchísimas gracias, oficial. De verdad. Dame su número para enviarle un video que yo también hice como prueba. Ya era justo. De que este hombre pague por todo lo que está haciendo. Perfecto. Yo mismo se lo voy enviando. Perfecto. Estarás el resto de tu vida en la cárcel porque te lo mereces. Te dije que no te ibas a salir con las tuyas. Ustedes dos se van a arrepentir. ¡Mino! ¡Se van a arrepentir! Ay, Félix, de verdad, muchísimas gracias. No sé qué hubiese hecho sin tu ayuda. ¿Dónde estaría o qué hubiese sido de mí? No te preocupes, Jocelyn. No tienes que agradecerme. Yo simplemente actué de manera positiva y correcta como tenía que hacerlo. Y qué bueno que haya salido todo bien. ¿Te encuentras bien, verdad? Sí. Sin tu ayuda no hubiese sido posible nada de esto. Y ese hombre estuviera suelto por ahí haciéndome de mí o a quién sabe cuántas mujeres más. ¿Viste todo lo que confesó? Todo lo que fue capaz de hacer. Ese hombre está mal de... Esa. Sí. Que gracias a Dios el plan funcionó. Y qué bueno que lo están investigando. Y fíjate cómo resultó todo mejor de lo que planeamos. Ese hombre va a pasar una larga temporada en prisión por todo lo que ha hecho. Así es. Félix, de verdad, no sé cómo pagarte. O bueno, ya creo que sí. ¿Cómo que crees que sí? ¿Qué te refieres? Muestro de agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. Quiero ofrecerte un trabajo en la empresa de mi papá que vende casas en la inmobiliaria. ¿En serio? Sí. ¿Crees que vaya a contratar a una simple estatua viviente? Puede ser una estatua, puede ser un reto de basura o puede ser lo que sea. Eres un hombre honrado y honesto y con un corazón enorme y gente así es que necesitamos. Lo sé, muchas gracias de verdad. Abrazaría, pero no quiero llenarte de pintura ni nada. Gracias y créeme que voy a esforzarme para lo mejor de mí. Para agradecerte también esta oportunidad que me estás dando. Y una última cosa. Cuéntame. Esto es para ti. No, yo sé, niña, no puedo aceptar eso. Esto es para ti, para que le lleves de comer a tus hijas y para que pagas las medicinas de la niña que me dijiste que está muy... Esto es tuyo porque tú fuiste el superhéroe de esta historia. Yo sé, muchas gracias, yo sé. Dame un abrazo. Que lo disfrutes, Félix, y te espero en la oficina de mi papá para que vayas, te voy a dejar una tarjeta. Por favor, que Dios te bendiga, Jocelyn, y te pagué todo lo que estás haciendo por mí. Esta es la dirección. Te espero por allá el lunes a las 8 am. Gracias, Félix. Bueno, me tengo que ir para terminar y trabajar un ratico, ¿eh? Mucha suerte, Félix. ¡Hacia el señor! ¡Por esta oportunidad!